Hablamos de una noticia más regional y es que el Banco de Integración Centroamericana asegura que dará más fondos a los países centroamericanos precisamente que integran este organismo. ¿Por qué o cuál es el objetivo? Eso veremos a continuación. El Banco Centroamericano de Integración Económica anunció esta semana que destinará 50 millones de dólares al Fondo de Capital Privado de Infraestructura para el Desarrollo de Centroamérica para ser uno de los inversionistas estratégicos de los 3 mil millones de dólares que se dispondrá al sector privado centroamericano para la atracción de nuevas inversiones. Esto ha funcionado muy bien en otros países y es una lógica de desarrollo bastante interesante. Entonces, estos 10 años para invertir, es decir, el programa asume la inversión en conjunto con las empresas durante un periodo de 10 años que es más o menos donde ellos estiman, podrían estar estimando que es la etapa de recuperación de la inversión. Una vez que se recupera la inversión de esta empresa, ellos se van retirando. Según el economista Luis Núñez, en el caso de Nicaragua, la iniciativa podría ser orientada de acuerdo a las capacidades que tengan las empresas tomando en cuenta el contexto económico en el cual se encuentra sumergido el país. Independientemente de las condiciones del país, el éxito de acceder a estos fondos va a estar dado por la solidez que se presenta en el proyecto. Como te digo, aquí no necesariamente, no sé si con el BESI o con el BID, aquí se han dado ya grandes inversiones en diferentes sectores que han sido precisamente a partir de ese esquema. El plazo de vigencia estimado de financiamiento para el Fondo de Capital Privado de Infraestructura para el Desarrollo de Centroamérica será de 15 años, con un periodo de 5 años de inversión y 10 años de desinversión de los proyectos.